Hola mis amados, que alegría poder saludarlos una vez más desde el seno de mi hogar, desde la comodidad de aquí, la intimidad de la familia. Yo sé que ustedes también están ahí en sus hogares, cómodos. Ha llegado el momento de recibir la palabra del Señor. Dios es generoso y bueno. Quiero saludarlos, bendecirlos. Dios, extiendo mi diestra y bendigo a toda la audiencia, a todos los hermanos, no solamente de nuestro ministerio, el Amanecer de la Esperanza, sino en todas las naciones y por medio de la televisión. Todos los hermanos que están en contacto con nosotros reciban un saludo muy cariñoso, muy especial, por una bendición de Dios. La diestra poderosa del Señor, la majestad de las alturas, el Dios eterno sea con nosotros, sanando, levantando, avivando, fortaleciendo, contestando las oraciones, guiando a su pueblo. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, hay adoración, hay alabanza en mi corazón en este momento. Veo al Señor, veo su generosidad, veo su fidelidad, veo cómo Él nos guía, cómo nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Él deja sus huellas en nuestras vidas, hemos visto la salvación de nuestro Dios, Él está cercano, muy deseoso, Él protege a su pueblo, no se duerme, no se adormece. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, estamos seguros en el Señor, su fidelidad nos da paz, nos da certeza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y ese amor que excede a todo conocimiento, nos guía, Él nos ha revelado su amor, su palabra nos ha mantenido en la fe. Por eso debiéramos de confiar en Él, la carne es traidora, la naturaleza nuestra, adánica, edad a la ansiedad, cuando algo nos amenaza nos sentimos así, ansiosos, inseguros, temerarios. Pero Dios está con nosotros, es necesario que pasemos, mis amados, por grandes tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios. El Señor sabe y conoce que vivimos en un mundo adverso, hostil, también Él en su soberanía, en su propósito quiere madurarnos, por eso nos expone, el apóstol Santiago dice que el oro que es precioso tiene que pasar por el fuego para ser probado. Nuestra fe es precioso, nuestra fe es precioso, de alta estima como el oro y necesita también pasar por el fuego de las pruebas. La Biblia dice una gran verdad, la prueba produce paciencia, la paciencia, fe, la fe, esperanza y el amor de Dios no avergüenza. Las cosas espirituales están relacionadas, Dios es una sola cosa, hablamos del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Hablamos de verdad, de justicia, hablamos de santidad, en fin, todo rasgo o todo atributo de Dios está relacionado, todos están relacionados, son una misma cosa. Cuando hablo de la verdad, digo que el emuná es un camino, es una forma de vida. Cuando la Biblia habla del camino de verdad, habla del camino de la justicia, habla del camino de la fe, el camino del amor. Y es el mismo camino, porque Dios es uno y así son sus atributos, una sola y misma cosa. Y en último análisis, todas esas virtudes del Señor se relacionan y lo mismo sucede con nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Y esa nueva naturaleza se manifiesta en nosotros, se ve en nosotros el carácter del Señor Jesucristo. Y así como esas virtudes hacen de Dios lo que es el único, el vencedor, Dios vence porque es Dios. Pero también lo de Dios vence, por eso la verdad vence, la fe ha vencido al mundo, porque la fe viene de Dios y todo lo que procede de Dios vence al mundo. Y vence también lo malo, porque todo lo que es la naturaleza de Dios, el carácter, la esencia de Dios vence al mundo. Es un misterio, es un misterio, Dios representa la verdad, Dios representa el bien. El mal hubo un momento en la eternidad donde no se conocía antes de la rebelión de Lucifer. Y hasta ese momento todos desconocían lo que era la mentira, o sea, lo contrario a la verdad, porque todavía no se había manifestado el misterio de la iniquidad. Pero cuando se manifestó, pues podemos contrastar, podemos ver que el bien siempre ha vencido al mal, siempre. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo y todo lo que procede de Dios vence al mundo, no solamente la fe. La verdad vence al mundo, la verdad, la palabra emuná, como estamos estudiando, se traduce literalmente firmeza. Y las palabras relacionadas, emun, amán, como hemos estudiado, se pueden traducir seguridad, fidelidad, lo firme, lo estable, lo que permanece. Porque eso no simplemente es un rasgo de Dios, como el caso de la emuná, sino que Dios en sí y todo lo de Dios vence. Así que cuando nosotros vivimos en el Espíritu, decidimos vivir en el Espíritu, decidimos vivir en la naturaleza que Dios nos ha dado, pues lo mismo que sucede en Dios sucederá en nosotros. Dice el apóstol Pedro, ¿quién nos podrá hacer, perjudicarlos a ustedes? ¿Quién puede dañarlos si ustedes hacen el bien? Estoy parafraseando. Nadie nos puede hacer mal si nosotros estamos haciendo el bien. Dice Pablo que no seamos vencidos de lo malo, más vence con el bien el mal. Así como las tinieblas manifiestan su debilidad cuando la luz resplandece. Es una ilustración para nosotros. Las tinieblas, dice Juan capítulo 1, no prevalecieron. Cuando apareció Jesús, que era la luz, las tinieblas no prevalecieron. Las tinieblas no pueden prevalecer cuando se manifiesta la verdad. No puede, no puede, no puede, no puede prevalecer. Lo que contrarrestan las tinieblas es la luz. Lo mismo pasa con la verdad. Cuando la verdad se manifiesta, se revela la mentira. De esa manera es enmascarada. Y en ese momento se manifiesta, se revela que la mentira es débil, es frágil. Las tinieblas también se esfuman, desaparecen cuando la verdad se manifiesta, mis amados. Y eso que vemos que es tan conocido como que la luz, por tenue que sea, por débil que sea, disipa las tinieblas. Así sucede también en el mundo espiritual. La Biblia dice, por ejemplo, yo me detuve en temas pasados a hablar del triunfo de la verdad. De cómo prevalece la verdad. Y dije que aunque Dios tiene promesas para aquellos que viven en la verdad, hay promesas de Dios. Y esas promesas se cumplen, son reales, son verdaderas, podemos confiar en ellas. Pero la verdad en sí mismo triunfa. Además de respaldo de Dios a la verdad. La verdad en sí es victoria. Vence, vence al mundo. La mentira, que es lo contrario. Las tinieblas son débiles, son frágiles. No prevalecen. Las tinieblas no pueden prevalecer, especialmente cuando se manifiesta la luz. La mentira es un camino de debilidad. La Biblia dice en el Salmo 34 que al malo lo mata la maldad. Yo siempre he dicho, y en mi experiencia, Dios me ha enseñado con los años, con aquellas personas que por alguna razón me han hecho la guerra. Y yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de personas que no son hostiles. Por alguna razón se van en contra de nosotros. Muchas veces, si nosotros hacerles nada, se revelan, en el caso mío, que soy una autoridad. Y siempre Dios me ha dado la sabiduría para lidiar con esas personas. Y siempre Dios me ha dicho, mostrándome ese versículo, que ha sido para mí un camino. Para mí ha sido una luz, ha sido un recurso del Espíritu Santo, ese texto de que al malo lo mata la maldad, la misma maldad. Usted no tiene que hacerle la guerra al malo, no tiene que levantarse contra él, no tiene que usar ningún arma contra el malo. El mismo camino del malo, sus mismos hechos, sus obras, los matan, porque es un camino. El mal es un camino, la mentira es un camino, el error es un camino, y donde el camino siempre desemboca en un lugar. Así que la Biblia dice que el hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. El mal va creciendo, como todo crece, el mal se va aumentando en todas sus formas y se hace más profundo. Y a medida que se crece y se profundiza, se hace más dañino, más pernicioso, más destructivo. Y eso es lo que vemos en el mundo. El hombre siempre ha sido malo, en el pasado vimos o se vio lo mismo que ahora. Salomón dice que no hay nada que sea nuevo debajo del sol. El hombre desde que entró el pecado se ha dedicado al mal. Por ejemplo, es algo asombroso que el Génesis nos relata que en pocas generaciones, relativamente en pocos años, el mal creció en diez generaciones, desde Zed o Abel hasta Noé, que eran diez generaciones. Pasaron, diríamos, unos mil quinientos años, más o menos, unos cuantos siglos. Y mis amados, en ese tiempo, diríamos, mil quinientos a dos mil años, el mal había crecido tanto, diríamos, unos mil quinientos años, que Dios sintió pesar en su corazón, sintió gran pesar y se lamentó. Dice que le dolió, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y ese verbo, se arrepintió, no significa que Dios fue sorprendido. No, 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 Dios lo sabe todo. Simplemente le pesó en su corazón, sintió un gran dolor al ver su creación tan dañada, tan afectada. Dice que el mal creció en todas sus formas. Dice que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo al mal. Es increíble. Fue tal que Dios dijo, esto no puede seguir así. Y mis amados, es algo que es difícil de entender, porque solamente hacía cien mil quinientos años, más o menos, que el hombre había salido de las manos de su creador. De la misma manera que el poder, la vitalidad, la energía de la perfección, de la creación, voy a decirlo así, hizo que las primeras diez generaciones fueran longevas. Vivieron hasta cerca de mil años, ochocientos, novecientos años, porque todavía el hombre tenía la vitalidad original. Y digo yo, si en el aspecto físico, la vida del hombre se alargó tanto, ¿por qué moralmente hubo un deterioro tan importante? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, en quince siglos, el mal creció tanto que Dios dijo, esto no puede seguir así? Si esto sigue así, en el ritmo que el hombre se encamina hacia la iniquidad, no se sabe cuál iba a ser el fin. Dios destruyó y comenzó de nuevo con Noé. Y ya, poco tiempo después, el mal se manifestaba en Sinar, en Babel, en una rebelión contra Dios. Increíble. Y mis amados, en las historias de los pueblos podemos leer y percatarnos de el colmo de la inmoralidad, hacia lo profundo que llegó el hombre en su deterioro. Y eso es lo que ha sucedido con los siglos. Hoy, pues el mal se publica a través de los medios. Conocemos las noticias. Donde quiera que suceda algo en el mundo, ahora se sabe. Porque hay medios para que eso se conozca y eso se proyecte y se dé a conocer. Y por eso conocemos. Pero, ¿cuántas cosas se hacen ocultamente? Es increíble. El mal es un camino. Y así como yo hablé del bien y dije que la verdad en sí es poderosa, la verdad en sí triunfa, la verdad lleva lo bueno, hay promesas al que vive la verdad, pero todo lo que procede de la verdad conduce a la estabilidad, conduce a lo bueno, a lo noble, a lo justo, a lo de Dios, a lo que ennoblece al hombre, trae honra. Lo contrario, o sea, la mentira, el error, produce a un camino de muerte, como enseña la palabra de Dios. Y es bueno que nosotros sepamos eso, mis amados, porque son, diríamos, las consecuencias, porque son caminos. La Biblia habla del camino de la verdad, habla de seguir el camino de la verdad y habla también del camino de la mentira, el camino de Balaam, el camino de Caín. La Biblia habla del camino de los malos. Es una conducta. El camino nos habla de conducta, de manera de ser, de manera de pensar. Así que esta información es muy importante para nosotros, mis amados, que al malo lo mata la maldad, que el mal conduce a la destrucción, a la degeneración, no solamente aparta al hombre de Dios, destruye al hombre. Y eso, hay que convencerse de eso. Tristemente, como el hombre ama el pecado, ama el mal, se complace porque le produce placer, el mal le produce placer. Por eso, no se pueden convencer, rehúsan ser amonestados, se incomodan, como dice el libro de Proverbios, que la reprensión es molesta al que deja el camino. Por eso el hombre tiene un problema con la verdad. El hombre que anda en lo malo rehúsa, dime la verdad. ¿Han visto ustedes la reacción de una persona cuando alguien lo amonesta? Generalmente, los hombres, el hombre inconverso y los cristianos también. Es un gran problema la confrontación con la verdad. Cuando nos sentimos desnudos, desenmascarados, como yo lo llamo el síndrome de Adán, que Adán, cuando escuchó la voz de Dios en el huerto, se escondió porque estaba desnudo. El pecado desnudó al hombre. Le quitó el manto de gloria, el atuendo de la gloria de Dios. Dios dice que el hombre estaba desnudo pero no se avergonzaba. Pero después del pecado, el hombre estaba desnudo pero no se daba, no se percataba que estaba desnudo. Porque yo entiendo que el hombre tenía un vestido de gloria, había un vestido de gloria. El hombre estaba rodeado de la gloria de Dios y no se sentía no era deshonroso estar desnudo. Pero cuando el mal entró al hombre, la óptica del hombre cambió totalmente. Entonces, no solamente era una desnudez física porque cuando el hombre oye la voz de Dios que lo llama Adán, ¿dónde tú estás? Adán oyó la voz de Dios y tuvo miedo y dice, porque estaba desnudo. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Acaso no estaba él desnudo cuando Dios lo creó? Y cuando Dios descendía a él y hablaba con él antes del pecado, ¿no estaba él desnudo? ¿Y por qué ahora se avergüenza? De esta manera fue que Dios, perdónenme, que Dios lo sabe todo, pero la manera que la Biblia lo narra, porque Dios, mis amados, Dios nos habla en términos humanos para que lo entendamos. Dios le dice a Adán, ¿y quién te enseñó que tú estabas desnudo? O sea, ¿cómo es eso? Yo llegaba aquí antes y tú estabas desnudo y tú no te escondías de mí. O sea, ¿qué tiene que ver la desnudez con que tú estás escondido? Tú siempre has estado desnudo. ¿Por qué ahora te sientes así? No, es que cuando el hombre perdió el vestido de la gloria, el vestido de la verdad, lo perdió, inmediatamente se sintió descubierto. Se vio algo que el hombre no tenía, que estaba oculto, porque el pecado es un misterio, es una iniquidad, es el misterio de la iniquidad. Tuve miedo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Las respuestas de Dios, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Cómo acaso comiste del árbol? Era fácil, fácil delatarlo. Él mismo se delató, se delató. Cuando él dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque yo estaba desnudo. Dios, ¿quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿Cómo lo supiste? Tú siempre has estado desnudo porque ahora tú te das cuenta que tú estás desnudo. Ese es el pecado. Debajo el hombre, mis amados, adquirió una naturaleza que era un vestido. Sintió vergüenza de Dios porque la mentira avergüenza. El pecado avergüenza. La Biblia usa el vestido como una metáfora. Por ejemplo, en el mismo Génesis, Dios viste al hombre, el hombre se vistió de hojas de higuera para tratar de cubrir la vergüenza de su desnudez. Pero naturalmente era un vestido frágil que no lo cubría debidamente. Dios viene y mata un animal y toma la piel del animal y viste al hombre con cuero que representa la justicia del Señor. pero en esa misma metáfora de la vestidura hay una gran revelación porque en el Nuevo Testamento dice que los que somos de la fe dice Pablo vestidos del Señor Jesucristo despojaos del viejo hombre con sus hechos despojaos del viejo hombre o sea desnúdense del viejo hombre vístanse del nuevo dice Pablo en Apocalipsis Dios le dice a la iglesia de la odisea que se cree que estaba bien yo decía yo estoy bien parafraseando yo no tengo necesidad de nada y el Señor el testigo fiel el Señor le dice a la iglesia de la odisea tú dices tú dices que tú que tú estás bien tú dices que tú es pero tú dice yo te yo te yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego dice para que para que tú puedas cubrir la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas unge tus ojos con colirio para que veas que es lo que tiene que ver esta iglesia cuántas veces se ha predicado yo también de ese de ese contexto porque le dice porque le dice el testigo fiel que unge sus ojos con colirio para que veas porque la manera como se estaba mirando es una manera equivocada tú dices que yo soy rico que yo no tengo necesidad de nada y no te das cuenta no te das cuenta que eres quitado pobre ciego y desnudo necesitaba colirio para poder ver la vergüenza de su desnudez había una óptica equivocada había caído en el autoengaño se había apartado de la verdad porque lo contrario de la emuná es la mentira por eso Dios está contrastando hoy las dos cosas los dos caminos el camino de la verdad y el camino de la mentira el camino de la luz y el camino de las tinieblas el pecado nos da una óptica equivocada creemos que estamos bien la iglesia de la odisea es una es una representación de alguien que cae en el error y es una iglesia de Dios la iglesia de Dios que había caído en un autoengaño había caído en una mentira y una mentira muy peligrosa porque es el peor estado espiritual es cuando tú crees que estás bien y que tú no necesitas nada y es un engaño muy sutil porque tus ojos se van oscureciendo paulatinamente lo que le pasó a Adán a lo inverso Adán estaba estaba fue creado desnudo pero no se avergonzaba porque esa desnudez era como un manto de gloria repito cuando peca hay una sensación extraña en él oye la voz de Dios y él mismo dice oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo fue desvestido que es lo que Pablo dice que el hombre fue destituido de la gloria de Dios perdió el vestido de la gloria el vestido de la verdad y ahora se sentía desnudo descubierto la iglesia de la odisea que era una iglesia igual que estaba en Dios pero que paulatinamente se fue autoengañando autoengañando y creyendo que estaba bien hasta el punto que decía que no tenía necesidad de nada por consiguiente de nadie y el señor le dice unge tus ojos con colirio para que veas porque estaba viendo una manera distorsionada que es lo que hace la mentira el pecado es un engaño así funciona la mentira la mentira es lo contrario a la verdad es un engaño es una óptica es una manera de ver las cosas eso es muy profundo la mentira es una manera de ver las cosas han tratado de convencer a una persona que está engañada han visto todos los argumentos todos los recursos todas las invenciones todas las defensas cuántas cosas inventa el hombre para autoengañarse cómo defiende su estado cómo defiende su condición pierde la perspectiva pierde la óptica pierde la dirección anda como que anda errante que no sabe cuál es el camino perdió la brújula perdió el norte ve distorsionadamente las cosas pero lo extraño es que esa persona muchas veces hablando de los cristianos conoció la verdad y teóricamente la conoce sabe lo que la biblia dice sabe lo que la biblia revela como el caso de la iglesia de la odisea nosotros también por información de muchos años conocemos lo que es la verdad pero cuando caemos en un estado de mentira entonces comenzamos a mirar oscuramente ese pensamiento se convierte en un muro en una fortaleza en nuestra manera de pensar eso se va se va endureciendo en nosotros y el corazón se va endureciendo y es algo muy raro y extraño porque generalmente nos decidimos a seguir el camino de la mentira por complacencia por placer por interés por alguna conveniencia la biblia dice que cuando nosotros nos apartamos de la verdad y llegamos a ese estado de obstinación de dureza de corazón Dios nos entrega a la mentira pero en realidad como digo Dios no necesariamente tiene que intervenir para entregarnos a la mentira como dice Romanos capítulo 1 sino que nosotros mismos nos hemos entregado a la mentira cuando dice que Dios nos entrega a la mentira es una manera de decir de que Dios se echa a un lado y nos deja el camino libre porque ya los ruegos del espíritu han sido han sido demasiados los ruegos del espíritu y hemos hecho caso omiso al espíritu y como el como el señor que lo sabe todo sabe que no vamos a escucharlo porque ya pedimos pedimos la dirección ya perdimos la visión ya se han oscurecido nuestros sentidos espirituales y hemos llegado a ese estado tan peligroso de creer que estamos bien porque es un autoengaño ya creemos a las mentiras ya las mentiras son verdades para nosotros que eso es lo que sucede en este mundo donde quiera yo puedo aplicar esto de muchas maneras pero quiero seguir el enfoque del espíritu aplicándolo porque yo veo algo veo un proceso mental un proceso del corazón que el espíritu me llevó al génesis porque allí comenzó todo para mirar cuando perdemos el vestido la cobertura de la gloria de Dios la cobertura de la luz cuando la luz la gloria de Dios desaparece de nosotros que yo en mi espíritu veo lo mismo que pasó a a Lucifer Lucifer era un ángel de luz y resplandecía como un querubín cubridor que cubría el trono de Dios que había con tantos años allá no se vienen por años pero diríamos tiempo indefinido en la presencia de Dios había asimilado tanto a la gloria de Dios que se hizo el lucero de la mañana así lo describe la Biblia lleno de gloria como se convierte en el príncipe de las tinieblas yo veo esa en mi espíritu esa transformación de momento se le desaparece la luz y aparece ese ser tan repugnante como la Biblia lo llama vástago abominable y aparece ese monstruo de maldad y de oscuridad como aparece en las películas de misterio una persona que es hermosa y de momento se convierte en un monstruo así pasa así pasó con Lucifer y esa transformación la experimentamos todos nosotros cuando nos apartamos de la verdad han visto ustedes una persona hermosa preciosa consecuente espiritual gente de oración de personas que son pacientes misericordiosas hermosas pero de momento caen por engaño por una mala amistad por una mala influencia por escuchar mensajes errados y de momento esa persona se transforma y usted dice que pena esa persona tan hermosa tan fiel tan íntegra tan dedicada a Dios como adoraba como oraba cuanta dulzura como se comunicaba y ahora es hostil agria esa persona como habla como lo ve todo tan mal como duda de todo el mundo como se revela pero que está pero como puede ser que una persona cambie tanto ¿por qué creen ustedes que Dios no se está hablando de la verdad en un tiempo como este? ¿cómo apreciamos y estimamos la conversión de una persona? es un testimonio cuando vemos una persona entregada al mal que representa todo lo que es el mundo impiedad maldad inmoralidad vicios carácter diabólico y de momento Cristo llega a esa persona llegó la luz se disipan las tinieblas y esa y esa persona mal hablada ahora habla con palabras suaves palabras de verdad esa persona hostil ahora es mansa esa esa persona agresiva se vuelve paciente esa persona inmoral ahora practica la verdad la verdad y la integridad y usted lo ve como trata a los hijos a la esposa y usted usted lo conoció en el pasado y ve usted esa persona ahora y usted dice pero como es posible es otra persona si es el hombre nuevo obrando en esa persona eso nos maravilla nos asombra nos llena de alegría de gozo ver como Cristo transforma una vida ese es el Espíritu Santo la obra de Dios el hombre nuevo el hombre nacido de Dios el hombre creado de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad obrando en esa persona es una transformación de las tinieblas a la luz de la maldad a la verdad a la justicia ahora cuando usted ve a una persona como pasó con Lucifer como pasó con Adán y como pasa con hermanos cuando se extravían y se apartan del camino que usted 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 conoce a esa persona tan consecuente que era era una persona admirable una persona respetable una persona que inspiraba enamorada de Dios ahora usted ve a esa persona rebelde contradictora que no cree en nada no le cree a Dios se aparta de Dios se revela contra Dios y usted y usted dice pero que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió estoy poniendo los dos ejemplos de las dos transformaciones de la verdad al error y del error a la verdad va a comenzar así del error a la verdad y lo inverso de la verdad al error que cambio es como es como cuando una persona la visten bien una persona puede estar andrajosa enlodada con el pelo descompuesto y no tiene apariencia y de momento toman a esa persona la baña la perfuma la peinan le cambian el look como dice y usted dice pero que paso aquí que transformación y eso es una apariencia estoy hablando de algo auténtico algo genuino la verdad la emuna es bella es hermosa 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 y la biblia lo dice de muchas maneras cuando dice en los íntegros es hermosa la alabanza es hermosa la alabanza hermosa la alabanza Dios ama y aprecia la adoración del justo del que vive en integridad de hecho voy a leer porque el espíritu me está guiando vamos al salmo al salmo en este mismo pensamiento el salmo número 15 dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo y quien morará en tu monte santo oigan amados quien habitará en tu tabernáculo esta no es una pregunta retórica esta es una pregunta profunda verdadera el salmista hace la pregunta para luego responderla o Dios responde la pregunta quien habitará o sea ahí la palabra hebrea habitar es residir quien reside quien se muda en tu presencia no está diciendo aquí quien quien visitará el monte de Jehová no quien residirá quien hará de la de la presencia de Dios su nido su habitación su residencia estamos hablando de la emuná que significa firmeza y estabilidad y el Espíritu Santo nos ha guiado ahora el pensamiento de que la verdad todo lo que es la verdad y está relacionado con la verdad es hermosa porque Dios usó la ilustración del vestido y de las dos transformaciones de la verdad al error y del error a la verdad de las tinieblas a la luz y lo inverso y ahora el Espíritu me lleva al Salmo 15 donde dice donde dice quien habitará quien es bienvenido a quien Dios le da lugar en su casa a quien Dios le dice tengo una habitación para ti en la casa grande en mi tabernáculo para que tú mores conmigo ven quédate conmigo porque me agrada tu presencia tú eres hermoso para mí cuando somos bellos hermosos es porque la verdad nos ha embellecido el Salmo 104 dice que que dice que el aceite embellece el rostro el aceite embellece el rostro aplicándolo espiritualmente el aceite representa la unción la unción embellece el rostro con una persona está ungida está llena de la gloria de Dios es hermosa hay podemos hablar de la luz la luz embellece la luz embellece a Moisés le brillaba el rostro Pedro Juan y Jacobo vieron a Jesús transfigurado y vieron su rostro como el sol así lo presenta el Apocalipsis su rostro como el sol hermoso brillante así la unción y el que el que vive la verdad es hermoso ahora quienes tienen ojos para ver la hermosura de su santidad la Biblia habla de la hermosura de su santidad y la santidad es sinónima de la verdad porque santidad es pureza y solamente en la verdad hay en la justicia y pureza en todo lo de Dios hay pureza Dios es justo recto es Dios de verdad Dios de emuná y en él no hay corrupción la hermosura de tu santidad la hermosura de tus atributos y cuando alguien cuando alguien está ungido y no estoy hablando simplemente de una unción para 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 capacitarlo para la obra del ministerio estoy hablando de la de la hermosura del rostro cuando está lleno de la gloria de Dios así como hay que tener un gusto refinado para uno apreciar ciertas cosas como cuando una persona sabe un chef por ejemplo que sabe sabe cocinar y conoce ese arte y tiene el don y puede puede saber donde el sazón de la comida los ingredientes han llegado a su estado perfecto así como un artista tiene la visión para para saber cuando hay una perfección en la obra cuando la obra está terminada está acabada llegó a su fin ya no hay nada más que hacer llegó a su a su límite de belleza su plenitud aleluya así es cuando nosotros hemos refinado el gusto porque hemos saboreado lo eterno nos hemos relacionado con dios y hemos crecido en el criterio de valorar de estimar lo noble lo justo lo verdadero lo que tiene lo que es de dios podemos tener discernimiento para para ver lo que es bueno lo que es malo para desechar la mentira y amar la verdad amar la verdad ver la belleza de la verdad cuán cuán hermoso es una persona humilde hay hermosura en la humildad en la mansedumbre cuán repugnante es la altivez y el orgullo aún los impíos no soporta la soberbia imagínese dios que la biblia dice que dios a los a los altivos mira de lejos yo te puedo decir dónde está dios tú sabes cómo yo sé dónde está dios sabiendo dónde está un orgulloso porque dios está en el otro extremo en el otro extremo porque porque era los altivos los mira de lejos porque dios es humilde su humildad rechaza repugna el orgullo la altivez cuando tenemos ojos para ver oídos para oír y corazón para entender mis amados nosotros podemos percibir lo espiritual y distinguir y evaluar por eso cuando tú conozcas a una persona hermosa en dios porque es íntegra porque es humilde porque es devota porque es comprometida con dios cuida esa persona cuídala hermano no le envidies no compitas con esa persona no quieras destruirla si dios te la puso al lado como un colaborador por ejemplo y esa persona está creciendo no te intimides no creas que esa persona se va a superar y se te supera bendito sea dios nadie tiene nada bueno que no haya recibido de dios y se lo recibió lo recibió con propósito y se lo recibió con propósito y nosotros nos rebelamos contra eso y boicoteamos a esa persona y la maltratamos y la desanimamos y le neutralizamos esa belleza o sea impedimos que esa luz brille y ponemos un escudo para que para evitar que la refulgencia de esa luz ilumine ¿saben el daño que estamos haciendo? ¿saben el daño que estamos haciendo? ¿saben ustedes por qué dios ama la verdad hasta lo íntimo? porque dios es un dios de verdad a dios le atrae lo que es como él en los íntegros es hermosa la alabanza aquí dice jehová ¿quién habitará en tu casa? en otras palabras ¿a quién tú le das morada? y dice ¿quién morará en tu monte santo? una cosa es que usted reciba una persona en su casa unas horas una cosa es que usted le diga a ser personal ven quédate conmigo yo quiero que tú vivas conmigo cuando dios el dios del cielo que tiene millones y millones de seres santos que nunca han pecado que le alaban sin cesar de noche y de día no se cansan de decir santo 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 señor dios todopoderoso el que es el que era el que ha de venir y lo exaltan y destacan sus atributos y ahora encuentra a dios a un ser humano y se enamora de la belleza que el mismo le ha dado porque ve que es un vaso que sabe asimilar que sabe retener la excelencia de la gracia que dios ha depositado en esa vida que dios le ha aprovechado a esa persona y esa persona se convierte en un recipiente de la verdad del emuná y dios ve a esa persona tan hermosa y dice como yo he podido plasmar mi emuná mi verdad mi justicia mi santidad mi belleza en esa persona y dios que ama la verdad y que ama lo de él la belleza de su santidad y ve a esa persona que ha asimilado la belleza de su santidad que es la belleza de sus atributos y dios dice ven a morar conmigo ven a morar conmigo así como hizo con con enoc que se lo llevó dios al cielo estaba dios tan agradado tan complacido con la adoración y el compañerismo y la amistad del séptimo después de adán que le dijo ven enoc ven ven conmigo y se lo llevó al cielo que dios se complazca en nuestra adoración cuando tiene millones de seres allá es porque dios valora estima la emuná la verdad acuérdense que emuná es un camino es una manera de ser es una manera de vivir la emuná es amor es santidad es justicia y misericordia es compasión es pureza es altruismo es abnegación es desinterés es lo noble lo justo esa es la emuná el camino de dios y cuando y estamos hablando de la de la estabilidad y la firmeza de la emuná y aquí habla de habitar de posar de quedarse de residir donde dios le dice a los adoradores íntegros a los lindos a los hermosos quédense conmigo hagan morada conmigo quédense en mi casa oh gloria a dios no solamente para tener comunión con ellos y aceptar su adoración sino para caminar con ellos para que sean instrumentos para que él se dé a conocer en un mundo como este el que ande en la verdad no anda en no anda en error la verdad tiene la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo porque la verdad repito es luz es luz la mentira engaña la verdad muestra el camino de dios ennoblece eleva jehová quien habitará yo diría jehová a quien tú invitas a que conviva contigo a quien tú le das un lugar dentro de tus muros una habitación dentro de tu casa y responde dios el que anda en integridad y hace justicia el que anda en integridad noten ustedes el que anda es un camino el que anda en integridad es un camino andar habla de permanecer no es algo habitual no es un hábito no es algo casual no es algo fortuito no es a veces no es cuando puedo es el que anda en integridad integridad habla de lo cabal de lo completo pueden diferenciar entre un cuadrado y un círculo el círculo no tiene ángulos el cuadrado tiene cuatro ángulos el triángulo tiene tres no hay ángulo la línea de un círculo no tiene ángulo no se detiene no se detiene yo siempre me he preguntado por qué todo en un universo es redondo la tierra la luna los planetas no se ve un cuadrado ni un rectángulo allá arriba todo es redondo Dios mío eso no tiene que decir algo a nosotros todas las estrellas los astros son redondos nos habla toda la creación nos habla nos habla de integridad integridad no el que anda en integridad no es no es parcial no es parcial es absoluto no es un momento es siempre no es circunstancial anda en integridad no es que simplemente practica la integridad permanece camina en ella la integridad es su camino integridad es la práctica de la verdad eso es integridad la práctica de la verdad el que anda en integridad Dios se le dice ven ven conmigo acércate a mí dime señor sabes que yo tengo una habitación un cuarto en mi casa para ti para mí señor si para ti tengo una habitación yo quiero que tú te mudes conmigo yo quiero que tú residas en mi casa porque en los íntegros es hermosa la alabanza Dios valora estima y puede ver la belleza de la santidad en los que viven en integridad en la verdad no hay engaño no hay engaño el que es de la verdad está comprometido con la verdad ama la verdad en lo íntimo como Dios y cuando alguien lo quiere convencer o persuadir de algo deshonesto dice no aunque me convenga aunque esté en necesidad aunque me estén ofreciendo una ocasión una oportunidad para salir de una situación angustiosa difícil que puede significar sobrevivir dice no prefiero morirme sufrir lo que sea pero no voy a dejar de ser lo que soy lo que yo represento yo ando en este camino yo no desemboque en este camino por una casualidad no yo fui llamado a este camino Dios me llamó a este camino Cristo murió por mí y anduvo en el camino de la verdad y me y me hizo un hombre de verdad me hizo nacer de la verdad y me dio la verdad como camino el camino del evangelio para que yo ande en ese camino no voy a ensuciar mi vestidura no voy a cambiar de camino por conveniencia por presión de ambiente no voy a escuchar voces hay muchas voces hay muchas voces voces sutiles voces mentirosas estratagemas de error satanás se disfraza como ángel de luz teniendo apariencia de piedad dice la palabra de Dios simula ser ser tus amigos Dios está hablando a muchas personas simulan ser tus amigos ser tus hermanos simulan que que pelean tus guerras y que defienden tus causas te hacen favores para ganar tu corazón se acercan a ti y te ofrecen sus oraciones y muchas veces te ayudan te ayudan cuando tú estás en necesidad para ganar tu corazón como hacen los comerciantes que usted llega a su oficina a hacer un negocio yo soy testigo de eso inmediatamente quiere café quiere tal cosa te tratan muy bien y tú te sientes tan halagado con ese trato tan honroso que cuando te exponen el negocio tú firmas inmediatamente es parte de la estrategia del comerciante tratarte bien pero después que tú firmas a ver si te van a tratar bien tú puedes hacer un negocio con un banco tú le puedes dar por 50 años tú has beneficiado a ese banco con tus negocios y el día que tú necesitas al banco tú dices mira yo he estado 50 años en este banco por favor mira lo que te debo son esto ten misericordia dame el préstamo no 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 la ley de banco dice esto no hay bondad en el negocio como digo yo así pasa con aquellos que se acercan a ti para desviarte para desviarte del camino de la verdad retén lo que tienes hermano sé hermoso para Dios los demás te van a criticar te van a murmurar te van a ridiculizar te van a marginar porque ellos quieren que tú andes en sus caminos pero tú decidiste andar por este camino porque el Espíritu Santo te convenció el camino el camino de la integridad hay que pagar un precio muy grande para andar por ese camino sí porque hay que renunciar hay que renunciar hay que perder oportunidades que otros dirán jamás voy yo a desaprovechar esa oportunidad pero esa oportunidad significa desviarme significa ser deshonesto significa violarme a mí mismo significa deshonrar a Dios no jamás jamás voy a pagar con deshonra al Dios que me ha honrado que me ha llamado al camino noble justo elevado y sublime de la verdad yo quiero ser como Dios yo quiero valorar amar la verdad donde quiera que yo la vea la voy a cuidar la voy a cuidar cuando usted vea la vida de Dios en una persona que Dios está manifestando especialmente en el carácter de esa persona que usted ve que esa persona está asimilando a Dios está creciendo en Dios tiene celo por Dios se ha comprometido con Dios está siendo perfeccionado en Dios y Dios le está bendiciendo y tiene la gracia de Dios mire cubra a esa persona defiende a esa persona proteja a esa persona porque ahí hay una inversión de Dios piense en un negocio ahí hay un negocio espiritual como dijo Jesús en los negocios de mi padre me conviene estar en esa persona hay una inversión Cristo murió por ella y sacrificó su vida por ella el Espíritu Santo descendió la ha cuidado y esa persona se ha dejado moldear por el Espíritu esa persona ha pagado un precio esa persona está rechazando el mal está sufriendo la adversidad y ha rechazado al mundo y ha sufrido el vituperio el rechazo para mantenerse en la verdad oh usted debe ser un facilitador un ayudador y si el mismo Dios invita a esa persona a su casa para que viva con él haga usted lo mismo adóptela abrásela cúbrala rodea a esa persona protéjala amén como el entrenador que ve talento en un joven deportista como como el artista que ve talento de arte de arte en un discípulo y dice aquí hay aquí hay una 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 piedra preciosa aquí hay un diamante que todavía no se ha pulido voy a voy a adoptar a este a este diamante voy a pagar el precio con esta vida porque valoro la verdad estimo la verdad veo la belleza de la verdad no por como yo debo alegrarme si yo soy de la verdad yo debo celebrar el triunfo de la verdad y yo debo evitar que los que andan en la verdad se extravíen del camino de la integridad que no quiero que sufran esa metamorfosis ese cambio como pasó con Lucifer que de ángel de luz cambió al príncipe de las tinieblas de lo más elevado a lo más vil amados hay que amar defender y pagar el precio por lo que es de Dios donde quiera que usted vea algo de Dios en una persona cuídelo protéjalo estímelo vea la belleza de Dios distinga que Dios está obrando en esa persona Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia anda y hace porque hace porque anda porque hace porque es integridad y justicia y dice la última parte de versículo 2 del salmo 15 y habla verdad en su corazón habla emuná en su corazón habla emuná en su corazón oh ¿saben lo que me ministra aquí? esa persona que Dios acoge y lo hace residir en su casa porque Dios valora y estima la manera que esa persona vive la emuná anda en integridad hace justicia y dice aquí que habla verdad en su corazón de la abundancia del corazón habla la boca nadie va a hablar verdad con la boca si no tiene verdad en su corazón óyelo bien por eso Dios ama la verdad en lo íntimo esta persona que permanece en la casa de Dios no que visita a Dios sino que reside porque Dios le ha dado morada permanencia vivencia en su casa porque anda en integridad y hace justicia pero habla verdad en su corazón es hermosa esa persona la verdad es ahí adentro las grandes batallas de la verdad se lidia en el corazón yo les digo al Señor por 50 años aquí en la mente corazón en el interior está la gran la gran batalla la verdad no triunfa exteriormente sino ha triunfado interiormente aquí adentro ahí donde usted rechaza la verdad las ofertas deshonrosas allá donde usted se decide por Dios allá donde nadie lo ve solo Dios solo Dios solo Dios solo Dios mira a su interior que hermoso es hablar verdad allá adentro cuan diferente es hablar verdad adentro con el autoengaño como cuando algo me conviene que yo paso de la verdad a la mentira con facilidad y comienzo a decir que la mentira es verdad para sentirme cómodo para poder participar de eso que sé que desagrada a Dios o para tomar esa decisión que me va a resolver un problema me va a favorecer pero que yo sé que me estoy desviando del camino de la integridad y de la justicia y no estoy hablando verdad ¿saben lo que yo aprendo con esta esta porción habla verdad en su corazón que al primero que yo le hablo con verdad es a Dios porque allá adentro nadie sabe el pensamiento íntimo mío solo Dios y el que no es íntegro con Dios jamás lo será como su esposa ni con sus hijos ni con sus amigos santidad dijo alguien es integridad para con Dios santidad es integridad para con Dios wow que gran verdad santidad es integridad para con Dios es allá en mi interior que usted habla con Dios allá allá en lo profundo en lo profundo donde el Espíritu Santo te convence de pecado de justicia de juicio allá en lo profundo cuántas batallas los cristianos los cristianos íntegros peleamos allá adentro y cuando usted tiene esa lucha esa batalla y no puede distinguir porque así como el diablo a Jesús le quiso disfrazar la mentira para pasársela como verdad y usó la palabra de Dios y se convirtió muy espiritual como hace el diablo pero usted dice allá dice señor ilumina mi interior escudriñame pesa mi corazón señor no permitas que la iniquidad se enseñore de mi cuídame del engaño es sutil que no me engañe mi corazón el mayor antídoto contra la mentira y diríamos el mejor recurso para mantenernos en la verdad es amar a Dios es amar a Dios después de amar a Dios amar la verdad de Dios la manera de Dios ser el camino que yo decidido andar eso es lo que te da la fuerza la convicción y el compromiso para rechazar toda oferta toda tentación que me lleve a un camino errado equivocado porque mentira no es solamente lo que no es verdad mentira no es solamente lo que no es verdad mentira es todo lo que no es como Dios hay muchas cosas que usted no puede distinguir es verdad o es mentira porque a veces limitamos es como sí y no 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 esto no es tan simple como sí o no o es mentira o es verdad hay ocasiones que usted puede juzgar así pero la mayoría de las veces es mucho más profundo mucho más profundo no es ah si no si no es mentira es verdad y si no es verdad es mentira hay cosas hay cosas lo más importante es que sea como Dios porque hay cosas que usted no va a diferenciar entre si es verdad o es mentira porque usted tiene escaso conocimiento porque quizás la Biblia no revela mucho de eso porque quizás usted no ha llegado a ese nivel de entendimiento pero usted tiene una manera de guiarse agrada esto a Dios esto está de acuerdo a la justicia a la integridad esto bendice esto edifica como dice el apóstol Pablo todo me es lícito pero no todo conviene que eso es lo que conviene lo que es verdad lo que agrada a Dios Dios con estos mensajes nos está haciendo bucear nos está haciendo sumergirnos en el en el océano del entendimiento porque Dios no quiere que conozcamos amados en parte ha llegado el momento de conocer en plenitud si el engaño es sutil la verdad la verdad es profunda es profunda la verdad es reveladora la verdad escudriña lo profundo del corazón que virtud poder diferenciar hay cosas que son tan parecidas tan parecidas que se necesita el don del discernimiento para decir esta es la verdad esta es la mentira este es el camino andar por él me ministra habla verdad en su corazón yo me quedo ahí ande en integridad practica la justicia hacer justicia la palabra justicia la biblia dice deuteronomio deuteronomio dice que hacemos justicia cuando obedecemos cuando andamos en todos los mandamientos y estatutos del señor así dice deuteronomio hacer justicia es andar en la verdad hacer justicia es practicar el bien practicar lo de dios andar en obediencia andar en el camino de la santidad pero ahora dice aquí que uno de los rasgos que atrae a dios para invitar a uno de sus hijos a recibir en su casa en su presencia y a sentir placer en que conviva conmigo es que esa persona hable verdad en su corazón han visto a los niños hablando con hablando con amigos imaginarios que usted lo ve hablando solos y usted mismo a veces a veces estamos en la intimidad y nosotros formamos diálogos si me contesta si me dice esto le contesto aquello no lo ha pasado a ustedes y no es que usted está loco sino que es su imaginación usted se imagina cosas que está hablando con alguien si me dice eso yo le respondo tal cosa y usted crea una conversación ambiente en su imaginación cuando usted se mira por dentro en lo profundo de su ser hay ahí donde solamente usted y Dios y muchas veces Dios sabe más que usted porque en el subconsciente hay áreas que usted ni sabe pero Dios si conoce hay en lo profundo lo profundo usted habla la verdad es allí allí adentro donde el Espíritu Santo te convence de pecado de justicia y de juicio allí te habla allí me habla profundamente y usted dice ay sí señor uy estaba tan convencido pero me estaba engañando señor gracias gracias por iluminarme Dios ahora sé señor perdóname padre yo pensaba que eso era bueno y yo lo defendía hasta pensaba que andaba en integridad pero estoy en un engaño señor renuncio a esto perdóname señor allá usted se convierte nadie lo sabe solo usted te Dios habla verdad en su corazón cuando usted crece hablándole verdad a su corazón porque Dios habla verdad escúchame yo no tengo el tiempo pero el corazón es una representación del altar aquí habla de que Dios da morada a los que andan en la verdad en la emuná a los que andan en en integridad hacen justicia y hablan verdad en sus corazones entonces la morada de Dios es su presencia Dios mora en nuestros corazones o no somos la Biblia nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en nosotros dice que somos morada de Dios en el Espíritu oh y escúchame aquí aquí están los dos lugares el lugar de la presencia de Dios donde quiera que sea la comunión con Dios pero también internamente allá en el tabernáculo interno de Dios yo comienzo a ser íntegro adentro nadie va a hablar verdad con su boca sino la verdad en su corazón allá donde el Espíritu de Dios mora en mí donde yo soy morada de Dios donde mora el Espíritu allá donde él me convence allá donde yo rechazo el engaño la mentira allá la belleza de la verdad el atractivo de la verdad el valor de la verdad Jesús Jesús dijo el que es de la verdad oye mi voz y me sigue el que es de la verdad distingue se enamora de la verdad se atrae por la verdad estima la verdad valora la verdad ve la belleza de la verdad por eso Dios por eso Dios dice que es hermosa la alabanza de los íntegros y por eso invita a su casa aquellos que hablan verdad en sus corazones porque Dios valora y estima la verdad si ya nosotros hemos experimentado la transformación de mentira a verdad porque no nos quedamos en la verdad y crecemos en la verdad y somos transformados de gloria en gloria de gloria en gloria en el camino de la verdad hasta la semejanza con el Señor en vez de sufrir una metamorfosis o una transformación a lo inverso como Lucifer que era el ángel de luz y se convirtió en el príncipe de las tinieblas nosotros éramos tinieblas ahora somos luz en el Señor dice la palabra tú y yo éramos tinieblas ahora somos luz en el Señor y dice la palabra andemos en la luz como hijos de luz dice Pablo hablemos en lo íntimo allá en lo profundo para que habitemos en la presencia de Dios para que Dios se complazca en nuestras oraciones en nuestra adoración para que caminemos con Dios con una conciencia tranquila en seguridad en tranquilidad andando quietamente por ese camino nadie nos va a perturbar porque caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra pero nosotros estamos enfocados dice que el camino de la santidad todo el mundo tiene su carril en ese camino y el más torpe dice que no que no que no no se desvía gloria a Dios que hermoso es el Señor hemos entendido amados hablemos verdad en nuestros corazones comencemos a crecer en la emuna allá adentro valoremos estimemos no solamente la verdad en nosotros sino la verdad en nuestros hermanos cuidemos la verdad somos somos amados preservadores protectores acá acá somos somos columnas y baluartes de la verdad que significa que sostenemos la verdad y la mejor manera de ser columna de la verdad es viviendo la verdad me quedo con ese pensamiento hasta la próxima andan en integridad hacen justicia hablan verdad en su corazón esos son amados apreciados estimados su relación su amistad su compañerismo es agradable al Señor como hijos los amados extiendo mis manos y oro al Señor Dios bueno y todopoderoso que te bendiga a ti a tu casa que haga resplandecer su rostro sobre ti que la verdad que Dios ha hablado hoy sea revelada a tu corazón más que eso más que entender la verdad que se pueda plasmar en ti el mensaje como dice dice la palabra que la palabra sea verdad en ti en tu corazón en tu boca que haya una asimilación que la verdad te vaya transformando y te lleve de gloria en gloria hasta la perfección y en Cristo Jesús que Dios sea contigo que el Señor no se detenga hasta terminar la obra contigo y conmigo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima nos despedimos a la próxima ¡Gracias!